A todas y todos los diputados que hoy nos acompañan en esta sesión solemne y a nombre de mis compañeras diputadas y diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en cumplimiento con lo que se acordó en esta Cámara de Diputados de señalar como el 26 de septiembre una sesión solemne con motivo del 75 aniversario de los tecnológicos o del Tecnológico Nacional de México, pues doy la bienvenida al personal que hoy nos acompaña, sobre todo al maestro Ramón Jiménez López, director de la institución. Por favor, haga extensiva la felicitación a todo su personal administrativo, docente, alumnos de sus centros, planteles por todo el país con esta conmemoración que hoy están festejando y que, bueno, enhorabuena, los felicito a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Debo decir que el camino de la construcción del sistema tecnológico en el país no ha sido fácil. La educación tecnológica en México atravesó por diferentes momentos. Digamos que previo a la Revolución y después a la Revolución tenemos algunos casos, digamos, no tan consolidados, pero que daban muestras de ir dando un paso en las artes, en los oficios y que iban a sentar bases para lo que a la postre iba a ser lo que se iba a presentar como la educación tecnológica en el país. También iba a enfrentar una ruta de construcción en donde iban a aparecer los primeros institutos en Chihuahua y en Durango y que a la postre iban a desarrollarse otros que con el trabajo de la Secretaría de Educación Pública en el país fueron consolidando una especie de sistema de institutos. Recordemos que con el decreto de 2014 se conforma lo que hoy conocemos ya como el Tecnológico Nacional de México y que da parte a lo que hoy creo que tenemos ya 10 años, casi 10 años de ese acuerdo con este sistema y que ha consolidado en gran parte de todo el país. Nosotros lo que podemos decir desde la Cámara de Diputados a esta institución es felicitar el gran aporte que ha tenido en esta transición de la que hablábamos desde el inicio y que ha ido constituyendo la formación de muchos profesionistas en diferentes áreas, ha ido atravesando de áreas, digamos, del área industrial a pasar al área agropecuaria, al área del mar, etcétera. Ha ido diversificando en el transcurso de los tiempos hasta tener hoy una gran cantidad de espacios, no solamente para la formación profesional técnica, sino también para hacer investigación y ciencia en sus planteles. Lo que podríamos decir es que esta institución está de alguna manera solicitando también voltear hacia esta formación, que no es menor la cantidad de alumnos que hoy tiene, si no me equivoco, tienen ya casi cerca de 600 mil estudiantes que están cerca de tenerlos y que en ese sentido no estamos hablando de una institución pequeña, sino de una institución que dota no solamente de mano de obra, porque a veces a las instituciones técnicas se les ven como expulsoras o formadoras de profesionales que asisten o atienden la demanda de la industria o de este sector técnico en áreas que tienen que ver con el mantenimiento, la recuperación industrial, etcétera, y que hoy en día está atendiendo un área que tiene que ver con la innovación, la ciencia, la investigación y que es una parte importante que está consolidando en los últimos años. De nuestra parte haremos todo lo posible porque esta conmemoración vaya de la mano por acercarles mayores recursos, acercarles mayores herramientas que permitan consolidar este sistema que todavía hace falta vincular con otros sectores, no solamente los productivos, hace falta hablar de lo que tiene que ver con la geolocalización donde están asentadas estas instituciones y darle un giro a lo que anteriormente la Secretaría de Educación Pública los tenía en formación. Bueno, pues esta es la parte más importante. Yo los felicito, es una institución en creciente desarrollo, están aportando grandes avances, no solamente decía yo en la profesionalización, sino en aportes de innovación y eso los saludamos porque contribuye enormemente al desarrollo del país. Enhorabuena y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.